Lamentablemente Leticia Calderón se suma a la lista de personas contagiadas por el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. A través de su cuenta de Twitter, Leti Calderón dio a conocer esta noticia, donde además quiso pedirle a sus seguidores que por favor la incluyan en sus oraciones. Con sus propias palabras en su cuenta oficial, Leticia Calderón escribió, corazones no inicié este año como me hubiera gustado, pese a todos los cuidados, varios miembros de mi familia y yo incluyéndome, fuimos alcanzados por esta enfermedad, por lo que les pido, nos incluyeran en sus oraciones, gracias. A pesar de que Leti Calderón no reveló más detalles, ella y su familia se han sumado a la muy, muy larga lista de artistas mexicanos que han sido contagiados por este malestar. Una cosa que algunos de sus seguidores resaltaron fue que Leticia Calderón no dijo dónde probablemente se pudo haber contagiado, cómo, los días aproximados que lleva con este padecimiento y quiénes son los miembros de su familia que tienen este malestar. De igual manera, ella tampoco reveló el estado de salud de sus hijos, Luciano y Carlo Collado, quienes debido a su edad podrían fácilmente adquirir este malestar. A pesar de que no dio más información, los seguidores de Leti se portaron sumamente bien con ella. A través de esta red social le mostraron todo su apoyo, pues después de este tuit, muchos la respondieron con mensajes de motivación, de superación y de amor, ya que lamentablemente en este momento no se puede ayudar a Leticia Calderón de otra manera. Lo único que los fanáticos pueden hacer es darle todo su apoyo moral, que le den ánimos para seguir adelante y que a final de cuentas pueda superar esta enfermedad. Los fanáticos de la actriz no la dejaron sola ni un segundo. En este momento tan importante, a través de redes sociales, le dejaron muchísimos mensajes. Algunos de ellos dicen lo siguiente, no lo dudes, te incluiré a ti y a tu familia en mis oraciones. Ya verás que todo va a estar bien. Leti, primero Dios, todo saldrá bien. Te mando un fuerte abrazo, pronta recuperación. Para ti y todos. Cualquier cosa acá andamos, cuídate mucho. Señora Leti, cuídese mucho por favor y también a sus chicos. Un abrazo fuerte desde Puerto Rico. En mis oraciones estarán. Desde Chile, mucho cariño y fuerza. Tú y tu familia estarán en mis oraciones. En septiembre del año pasado pudimos ver el lanzamiento de la telenovela Imperio de Mentiras. Parece ser que esta fue su última grabación, ya que a finales del mes de noviembre Leticia Calderón anunció que se iba a retirar. Ella mencionó que solamente dedicaría estos días a terminar las grabaciones de la telenovela y después de esto afirmó que se alejaría de todos los medios de comunicación. Leti Calderón no se está retirando por algún escándalo o conflicto. Ella anunció que simplemente quería tener más tiempo para ella y su familia. Pero ahora con esta noticia de que la actriz tiene este padecimiento, realmente no tenemos ni la menor idea de qué es lo que vaya a suceder. Lo que sí es seguro es que tiene que estar en aislamiento varios días. Esto con el fin de que no se ponga delicada y contagie a muchas más personas. Leti Calderón es una de las actrices que más activas están en redes sociales. Pero ahora que ha dado positivo a este padecimiento, parece que también se alejará un tiempo de las redes, pues principalmente tiene que cuidarse y alejarse por completo de cualquier mala noticia. Por supuesto también se tiene que tomar en cuenta que ella tiene que cuidar a su familia. Lamentablemente en su mensaje no dice cuáles miembros de su familia tienen y cuáles no este malestar. Esta actriz se suma a la muy, muy larga lista de famosos que han sido contagiados por esta enfermedad, incluyendo a Andrea Legarreta, Erika Zavá, Camila Sodi, Galilea Montijo, Patricia Borghetti, Lucía Bosé, Anaí y muchísimos más. Afortunadamente ellos continúan con vida, pero en otros casos artistas no han podido sobrevivir, como lo fue el caso del maestro manzanero. Por eso nosotros todavía te pedimos que por favor te cuides mucho, no salgas de tu casa si no es necesario y sigue todas y cada una de las medidas de salubridad. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.